Así que tú los atacaste. Naturalmente. Sabías que eran un problema, pero dejaste que tus emociones decidieran por ti. No, dejé que tú tomaras las decisiones. Esto no es lo que querría nuestro fundador. Abba, Marius fundó nuestra orden para gobernar este mundo. Lo sabes muy bien. Tú espera. Al final comprenderás que tengo razón. Cuando los monjes estén donde les corresponde, ni siquiera recordarás a esos chicos. ¿Esos chicos? Nack y Lucas son mis amigos. Yo soy tu amigo, Abba. Esos chicos son... Bueno, no son nada. Se acabó, Sander. Estoy cansada de tus planes, de tu ambición. Tus mentiras. ¡Se acabó! ¿Qué es lo que has hecho? Lo que debería haber hecho hace mucho tiempo. Adiós, Sander. ¡Anava! Has hecho tu elección, Abba. Yo haré la mía. ¡Tenganlo todo! ¡Nos vamos! ¡Si está arreglado, nos lo llevamos! El resto, dejálenlo como chatarra. ¡Nack! ¡Tienes que detener a Sander! ¡Tienes que detener hard! ¡Tienes que detener! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Nag! ¡Tiene que haber muchas reliquias ahí dentro! ¡No te dejes ninguna! ¡Ahí están los otros titanes! ¡Buen intento! ¡Pero soy demasiado grande para eso ahora! ¡Eh! ¡No huyas! ¡No huyas! ¡No huyas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Está por ahí! ¡Muy bien! ¡Nak! ¡Deprisa! NAK, me alegro tanto de que estés bien.